El resumen, la lectura de las causales del accidente, no estoy en condiciones de transmitirlo. Espero que se hagan las pericias pertinentes y que las autoridades correspondientes den esa información. Yo estoy acá, constituido de minutos posteriores al accidente, 7 y media de la mañana aproximadamente llegué, para ponerme al frente del operativo de emergencia, articulando las acciones de Defensa Civil Morón, Same Morón, equipo de la Dirección de Seguridad Ciudadana, personal de Ferrocarril, personal de Policía Federal, para atender lo que es la primera emergencia y el traslado de los heridos. La red de contención sanitaria se puso en funcionamiento de forma inmediata, el Hospital Municipal, Posadas, Ituzangó, el Hospital Provincial de Aedo. Esa es la primera evaluación que hacemos post-emergencia. Son más de 300 personas que han sido movilizadas de distintos organismos de emergencia, que están trabajando desde minutos posteriores al accidente. Música